No, para que veáis, Eduardo Oínda, Raúl Vilas... Muy buenos días. Gurlian confiesa. Doble página hoy en el país. El paraíso fiscal, la Federación Socialista de la República Dominicana, también llamada lavandería en negro y en seco, donde está, no escondido, instalados Rubiales. Y toda la familia Hidalgo, cuya nacionalidad comparten Hidalgo Padre y Felipe González, por ejemplo... Bueno, y José Bono, José Bono se nacionalizó dominicano, fue el primero, fue el... Es el primer manchego dominicano de la historia. Exacto. Y no sé si habría algún conquistador. Se uno con el paraíso, me encantan lemas. El primero que se nacionalizó fue José Bono y luego ya llegó Felipe González. Sé todo lo que quieras en el lugar que lo tiene todo. Sé todo lo que quieras en el lugar que lo tiene todo. Y es verdad, la República Dominicana lo tiene todo. Por ejemplo, a Rubiales. Con el que ha hablado, yo creo, Eduardo Inda, en las últimas horas. Cuéntanos, cuéntanos, qué te ha dicho el camarada Rubiales. Yo no hablé con él, habló mi gente, y habló un periodista de Oquidiario, habló Paco Rabán en concreto, y bueno, lo que dijo es que él lleva un mes allí y que volverá cuando tenga que venir, pero eso no significa que... Que vaya a volver. Él dice que tiene billete para el 6 de abril, pero es verdad que él tiene miedo. Y en eso algo de fundamento hay de que le pase como Ángel Villar, que os recuerdo, en el año 2017, el 11 de julio, lo meten en prisión 14 días o 13, y hasta ahora no ha sido condenado, no se le ha sentado en el banquillo, y él tiene miedo, pues, de poner... Bueno, hay que decir que Ángel María Villar, junto con Platini y con Blatter, son la cara de la corrupción de la UEFA, que pasa a la FIFA y que desemboca en el Mundial de Qatar. Sí, pero la diferencia es que Platini fue condenado y de momento todavía Ángel María Villar... No, pero bueno, en cualquier caso, vamos a ver cuándo vuelve Rubiales y si vuelve, ¿no? Lleva un mes y tiene billete para el 6 de abril y está de vacaciones. Bueno, está... Según las informaciones, está haciendo negocios con el béisbol, ¿no? Sí, exacto. Es el deporte popular en España. Bueno, no, pero en la República Dominicana... Allí sí. Ahora, no sé yo, los de la República Dominicana no son tontos, es decir, y saben de béisbol. Que vaya alguien a hacerles negocios con el béisbol, no creo que les guste, salvo que los negocios no sean de béisbol, porque lo que aparece en las actuaciones de la UCO que han trascendido es que aquí tenía al abogado con su hermano arquitecto, eran los que administraban las mordidas. Y además, esta es una historia... Tú lo recordarás porque esto viene de Raúl es más joven, pero nosotros no lo sabemos. ¿Cómo empieza Luis Roldán su imperio? Poniendo cuarteles de la Guardia Civil donde no había cuarteles o había que arreglar. Siempre que los contrataras con las constructoras que te decía Luis Roldán, con la falta que hace aquí la Guardia Civil. Pero me acuerdo perfectamente, porque además yo entonces estaba estudiando en Navarra... Es que empieza allí. Yo estaba estudiando la carrera, yo soy de allí además, y me acuerdo que una vez me dijeron, claro, yo estaba estudiando, estaría en segundo o en tercero de carrera, me dijeron, no, Luis Roldán dice que es ingeniero, pero no tiene la carrera falsificada. Decía dos títulos, no tenía ninguno. Ingeniero y economista, ingeniero industrial y economista, y no era nada. Y a mí me lo dijeron y no me lo creí. Y luego es verdad, los cuarteles de la Guardia Civil se caían y con esa necesidad él le hizo virtud, ¿no? Y además decía, voy a arreglar ese cuartel para que no se vayan los números. Exacto. Y entonces lo que hacía era, pero la constructora tiene que ser mármoles, mármoles Roldán, que mármoles Roldán, bueno, en la casa cuartel de la Guardia Civil, la grande, en Teruel, capital, está al lado del instituto y es enorme. Viene de cuando la guerra y tal, esos edificios enormes. Y claro, entrabas allí y te sobrecogía la pobreza, eso es verdad. Pero claro, ahora parece que estás en un hotel cinco estrellas, porque estos son mármoles y tal, parece en zonas de la España profunda todavía los cuarteles siguen siendo muy pobres. Y donde más falta hace es en la España rural. Sí, claro, evidentemente. Pero claro, si llega el director de la Guardia Civil y te dice, te voy a arreglar el cuartel, te lo voy a poner nuevo, voy a aumentar la dotación, pero lo va a hacer constructora de mi primo. Hombre, bendito sea Dios, pero vamos, aplaudimos a todos. Igual que sea el primo el tío, Hijo predilecto de la localidad, que es lo que sucedía. Era popularísimo. Aquí, aquí. Ya eran pobres y antiguos y viejos y llevan años sufriendo de más que Marlaska deliberadamente está dejando sin recursos a la Guardia Civil porque el objetivo es acabar con... Bueno, el objetivo de Marlaska es disolver la Guardia Civil. No tengo ninguna duda. Que ya lo intentó el Partido Socialista en la transición. Hemos publicado todos los medios, galerías de cómo están con ratas, con que se cae todo. Bueno, porque quiere cargarse la Guardia Civil. Pero en cualquier caso la analogía es buena, ¿no? Es decir, si efectivamente esto se ha producido, claro, es que es terrible, ¿no? Es clava. Es el mismo... Y la verdad es que la cartuja de lo que era hace unos años a lo que es hoy día ha mejorado su... ¡Enorme! La cantidad de dinero. Pero claro, si tú dices que vas a llevar la federación, pues claro, las obras corren. Es que Marlaska viene y le apoyaba a quien le apoyaba. En cualquier caso, la idea... La idea de llevar la selección a Sevilla a mí me parece una gran idea porque Sevilla siempre ha apoyado a muerte a la selección independientemente de las mordidas. Pero el problema es que... A mí me cuesta creer que un tipo como Tomás González Cueto, que yo lo conozco, esté en este... No digo que no esté, pero me cuesta creerlo por un tipo que es abogado del Estado. Vamos a ver. Me parece como el principal... Ya, 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 ya. Pues si ayer lo detuvieron. Vamos a ver, pero... La persona de confianza de Rubén. Si te hubieran dicho que el artista antes conocido como Pedro J. iba a defender a Begoña no me lo hubieras creído. No, que iba a aplaudir en el libro, en la presentación de Tierra Firme, que iba a aplaudir a Sánchez con más fuerza, con más entusiasmo que un norcoreano, a Kim Jong-un, yo no me lo creo. Bueno, pues ves, son cosas que se ven. Vámonos a Málaga, nos vamos en unos minutitos, en unas horas. Vamos tumbando de aquí, camino del AVE, y del AVE a Málaga, y además tengo que firmar en el Corte Inglés. Buen sitio de Málaga. En la calle Hilera 8, el Corte Inglés de Málaga. Ese alcalde. Bueno, ese fenómeno. Ese fenómeno. Estuvo aquí con su señora una vez hace unos años y dice, yo ya no le digo que se retire, porque entonces se excita y es mucho peor y de todas maneras se hará lo que quiera. Es una bendición. Un alcalde tiene que durar. Lo que tiene que hacer es quitarse esa chapa de la Agenda 2030 que... Sí, que además ya todos los que iban a darle se lo que... Mañana... Lo tenemos pasado mañana. Mañana... No, no, mañana le tendremos. A partir de las 8 un punto de la mañana. Un español de bien no puede llevar eso. Eso lo lleva Begoña Gómez. Eso no, un español de bien. Pedro Jota. Mañana se lo decimos en... Bueno, cómo no. Mañana se lo sugerimos... El artista antes conocido. Federico, mañana se lo sugerimos en directo, si te parece. A partir de las 8 de la mañana en el auditorio Edgar Neville. Les esperamos a todos los oyentes que quieran. A partir de las 8 hasta que se llene. Además, desde ahí hay una vista estupenda sobre uno de los inmuebles trincados por la directora de la Guardia Civil. Maravilloso ático. Eso será un millón de euros. Como ese, creo que le han contado 5. En Málaga. Bueno, un síntoma de que desde luego hay algo que en nuestra democracia y en nuestro país no funciona es que hoy la mayoría de la prensa se dedica a hablar de la prensa, ¿no? Sí. Y entonces a mí esto me hace sospechar. Hoy el diario El País abre con el siguiente titular el equipo de Ayuso hostiga a la prensa que investiga a su pareja. Además añade en su editorial Federico que es intolerable el acoso a la prensa por parte de Isabel Díaz Ayuso que ha convertido la Comunidad de Madrid y la Dirección Regional del Partido Popular en un fortín inexpugnable. Dice que la dirigente ha traspasado una peligrosa línea roja. Electoralmente inexpugnable. Sí, claro. Es que arrasa la elección. Mónica Severio en su artículo de opinión ya no solamente pues no lo sé no lo sé me imagino que será la hija efectivamente. Te critica a ti por lo que comentaste ayer al respecto de la información que hemos de decir que bueno hay una denuncia policial que se ha presentado por parte de la Comunidad de Madrid ante este hostigamiento. Y además yo vi otro payaso que estaba ahí vamos a ver si no te defiende se niega a defenderte el delegado del gobierno te tienes que defender tú tú y dije el novio que es un vigardo o una media docena porque si van de dos en dos los sicarios de Gagorlian de Gagorlian que no paga impuestos ni como persona ni como sociedad en España. No hay un caso igual. Es decir el jefe de la SER y del diario golpista de la mañana tal y otros del preescolar que intentan entrar en la finca donde vive y el delegado del gobierno se niega a darte protección te tienes que proteger ¿qué hacía Pablo Iglesias? Cogía los pirracas para protegerlo y luego para agredir a los enemigos políticos. Exactamente. No sé si Mónica Severio escribió pero no lo sé porque no la he seguido sobre el hostigamiento y las amenazas de un ministro Oscar Puente a la prensa hace tan solo unos días lo recuerda hoy el diario ABC a los periodistas de ABC a los periodistas del mundo que hoy por cierto hace unas horas acaba de justificar el propio ministro en la cadena SER su comportamiento su crítica y su amenaza además la manera como diría la pobrecica y letrada Pilar Alegría insultos y soeces porque el pobre el lerdo de Valladolid dice porque de ojete ¿qué voy a decir? De objecí ha contado las cosas de Begoña y como no las has desmentido porque no ha desmentido es muy fácil desmentir incluso querellarte no lo han hecho porque es verdad así que lo insultan hoy el diario El Mundo centra su editorial en también la libertad de prensa pero sobre todo por el hecho que ahora mismo les tienen a ellos pues muy preocupados que es la expulsión de Xavier Colás su corresponsal desde hace ya más de 10 años en Rusia y claro uno dice bueno es que en fin vale hay diferencias muchas diferencias pero es que tampoco estamos tan lejos aquí la prensa está en la zona acosada en esto es lo mismo que cuando cuando gobierna el partido socialista a la izquierda y la oposición hace oposición se dice que hay crispación ahora en esto cuando los supuestamente atacados son periodistas de izquierdas todas las asociaciones de periodistas todos a la de masa y luego personajes como Nacho Escolar y compañía empiezan a apelar al compañerismo y todos los que reparten carnes de periodismo pues bueno yo les comunico que se pueden meter el carnet ese por donde les quepa que no los considero mis compañeros ni tengo ningún interés en ser su compañero fundamentalmente porque ellos a nosotros jamás nos han considerado compañeros cualquiera que vaya al buscador de noticias del diario punto es y ponga libertad digital y vean todas las calumnias que nos han hecho sin llamarnos manipulando una sentencia judicial diciendo mentiras reiteradamente animando a que se cierre este medio de comunicación así que Escolar compañía asociaciones de prensa el país y tal os podéis meter el compañerismo por donde y el carnet como diría en Argentina y yo sé que hay gente joven que le impresiona mucho y bueno hay un editorial gente joven y gente centenaria porque hay un editorial hoy en ABC que totalmente es que suscribo de cabo a rabo vamos a ver a mí hace hace cinco años el señor Iglesias y la señora Montero a Eduardo Inda pidieron públicamente mi ingreso en prisión mi ingreso o sea pero no y que dijo la asociación de periodistas todavía estoy esperando algún tipo de respuesta no sé si salió una pero el resto de la profesión callada he de recordar que nos acusaron falsamente de acosar a los hijos de Pablo Iglesias luego hubo una sentencia en la cual se dijo que ni habíamos acosado ni nada que se le pareciera salió alguna la asociación de la prensa que había salido por supuesto a amparar a Pablo Iglesias salió a defendernos en algún momento nunca jamás cuando nosotros sacamos en primicia la tesis de Pedro Sánchez que la sacó Carlos Cuesta no que decía usted ayer el señor Sánchez nos mandó un comunicado desde Moncloa con membrete de Moncloa diciendo que nos iba a demandar salió alguna asociación de la prensa a defendernos por contar la tesis de Pedro Sánchez con fotocopias porque Carlos Cuesta fotocopió de cabo a rabo la tesis no salió ni Dios es decir mira solo hay tres con milas estoy de acuerdo al 10.000% solo hay tres organizaciones que no se han manifestado en contra de la ley de amnistía que liquida el Estado de Derecho en España la conferencia episcopal el IBEX 35 y las asociaciones de la prensa que no sé cuál es más corrupto de los tres el IBEX tiene la excusa de que están para hacer dinero y están intervenidos la conferencia episcopal que su reino no es de este mundo pero los periodistas su reino es de este mundo es más no es su reino es su negocio y el negocio mayoritario de la prensa es atacar a la prensa libre ayer vi se lo oía a un tipo que se llama Castillo no sé si es creación suya o es de otro buen tipo bueno Albert Castillo de la frase nunca se han vendido menos periódicos ni se han vendido más periodistas me parece un resumen perfecto de la situación bueno pero es que hoy se ve entre los vendidos por supuesto está esta gentuza que es gentuza pero si preescolar no consigue aprobar periodismo que te lo dan con el primer potito y luego lo que decía Vilas es que vamos a ver es decir cuando a nosotros nos piden el cierre a ustedes y a nosotros cuando nos piden la muerte civil ¿sale alguno de ellos a defendernos? nunca cuando Pablo Iglesias ha dicho de todos nosotros toda suerte de salvajadas ¿han salido a defendernos? no cuando Pedro Sánchez publicamos la tesis y nos amenaza con una demanda y con todos los males de este mundo y los del más allá ¿salen a defendernos? no entonces que ellos son parte de la banda que se defiendan ellos solitos evidentemente que todos los días nos desprecian nos miran por encima exacto pues vamos a ver para mí una compañera es la señora que limpia la redacción no un tipejo como escolar hoy es a lo que se dedican los editoriales los articulistas en la prensa a hablar como digo de la prensa y luego a buscar la equidistancia entre Mar y esta banda eso es que eso es una cosa en la que cae el ABC que por ahí va ABC efectivamente y el mundo el mundo menos pero hoy ABC es verdad que en ese editorial Mar soy el único que no trata con Mar y lo tengo a gala lo tengo a gala cosa que en cambio Luis Herrero que es por lo que yo me enfadé con Mar y lo he contado pero lo vuelvo a contar porque Mar tiene historia aparte de ser el jefe de Lucía Méndez cosa que Lucía nunca ha perdonado a la historia y ahí están era el jefe sí sí era el jefe dos años fue el jefe ella estuvo de número dos de comunicación de Aznar en Moncloa y ahora es de Podemos en la época de oro o de sumar o de restar bueno sí pero vamos que es un tránsito larguito pero vamos a ver o sea es que esto es una cuestión de fondo a Luis Herrero el gobierno de Aznar cuando dice bueno como dice Cayetana es que esto es un plano inclinado es que aquí todos son medios de izquierda nadie defiende a la derecha y entonces llaman a Luis Herrero para ofrecerle los informativos de Antena 3 Televisión que dependía de Telefónica y entonces Luis Herrero dice pues bueno pues vale y entonces acabamos la linterna que dirigía Luis y yo era que estaba con él pues hora y pico haciendo la prensa el día siguiente que era una época maravillosa del periodismo era oyente yo bueno es que en fin bueno y entonces nos cita a tomar al el Rich y entonces le dice que no que no va a ser jefe de informativos de Antena 3 esto Miguel Ángel Rodríguez Rodríguez como le llama Luis lo ha perdonado yo no Luis claro es que Luis nació en una en un gobierno civil yo no yo nací en una zapatería de Uruguela del Tremedal Teruel y entonces dice pero por qué dice Luis y dice el otro porque si yo te llamo no te pones y dice Luis naturalmente que no me pongo y dice pues por eso bueno algo bueno algo bueno tiene Mar cuando está al lado de Isabel Díaz Ayuso e Isabel Díaz Ayuso cuenta con él no algo bueno tiene Isabel Díaz Ayuso que hasta cuenta con Mar no 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 Miguel Ángel Rodríguez como es doctor es un fenómeno es verdad que yo creo que vamos a ver si le quitas tu it yo mi teoría es que esta campaña es tan cantosa tan evidente tan sucia que esto solo tiene efecto boomerang para quienes la están perpetrando y desde luego esto le da más escaños y más votos a Isabel Díaz Ayuso sin duda con lo cual yo desde luego creo que entrar en el en el no lo que pasa es que en el barro yo es que no 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 pero ahí hay una cuestión o sea en su familia ha habido enfermedades graves provocadas por esto es que fue su padre es que fue su madre fue su ex marido fue su hermano y es su novio es que es que y esto último y esto último primero han sido los vecinos también primero desenterraron 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 al padre para matarlo civilmente luego intentaron matar civilmente al hermano y ahora van a por el novio y antes a la madre y al ex marido y al ex marido sí bueno pero en cualquier caso pero el problema es que las mentiras tienen las patas muy cortadas sí pero hay una diferencia entre Ayuso y Begoña que es que a Ayuso no le da igual lo que digan ni de ella ni de su familia y a la otra sí la hija de Sabiniano tiene la piel coriácea y es natural es natural pero bueno crees y luego permitidme o sea que estamos hablando de unas unas figuras pero es muy fácil meterse con Miguel Ángel Rodríguez también un partido que contrata a Mr. Hanson una cuenta falsa detrás de la cual hay una señora a la cual se la está pagando con dinero público para decir que el presidente del gobierno está muy bueno ocho mil y pico veces ocho mil veces es que hay que tener mucho rostro por no decir otra cosa a mí lo que me gusta es como que la señora como se llama la señora Hanson sí 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 tiene un apellido extraño sí sí a ver a ver es que no es sicario pero es algo parecido es es que es Montserrat Gusano Gusano Montserrat Gusano es Mr. Hanson sí pues sea Gusano Gusano dice continuamente es que me pone es que me excita es mejor que ver porno Gusano los oyentes tienen que saber que la persona que lleva este perfil está contratada por el gobierno por el partido bueno por el partido que gobierna con un buenísimo sueldo para decir que el presidente del gobierno es un buenorro o sea de verdad o sea que esto es así pues imagínate cómo sería cómo sería el sueldo si tuviese que decir que es listo o decente bueno si hay que pagar más que Gusano sería virus que esos mismos periodistas que estos días están dolidos por esa campaña que ha hecho Miguel Ángel Rodríguez contra ellos esos mismos periodistas cuando vas antes de Estados Unidos y una periodista en directo le compara con Superman que no deja ser una bufonada llegan aquí y hacen de la anécdota categoría es que la han comparado con Superman y lo decían en serio yo es que pero no con Clark Kent con Superman a ver pues tiene un lío Lois Lane bastante complicado Recomendamos a la señora Gusano que se pase por las clínicas para que le examinen la microbiota que no deja de ser una variante del gusano que es la bacteria que tenemos en el intestino kilos y kilos de bacterias bueno es que son dice que hay dos kilos la señora Gusano debe tener doscientos bueno pues en las clínicas le van a analizar eso el gusano madre para saber que es lo que tiene que ingerir que es lo que tiene que evitar 91 445 0004 91 445 0004 evite bacterias que las hay buenas para la digestión pero las hay muy malas sí y a quién le mandamos con la señal a ver pues mira a Carlos Herrera si quieres bueno sí Carlos Herrera porque al final van a poner al Barça al frente de la federación para que luego digan vamos a ver la federación de la fama es Carlos yo creo que sería un gran presidente pero hay un pequeño problema ahí votan 140 que son gente del mundo no votan el millón de federados que hay en España no votan 140 tíos y tías y tíes y lógicamente es gente que que controla el mundo del fútbol y Carlos no está en ese perdón yo vi el otro día yo vi el otro día yo tengo mucho aprecio a Carlos aparte que somos amigos y vecinos somos amigos de toda la vida es muy buena y siempre nos hemos llevado bien pero y nos llevaremos bien a pesar de que sea del Barça porque es del Barça dice que bueno en el fondo es del Real Madrid no yo creo que en el fondo es del Real Madrid no eso es como Jesús Cacho que dice que se está quitando del Barça mentira cada vez que que tropieza el Madrid me dice que te haces del Barça cobarde de Palencia y del Barça bueno pero en fin la cuestión de fondo es que el otro día yo veo el vídeo que graba con Roberto Gómez y con el director de Desmarca para lanzar su campaña quiere decir que no está mal sobre todo si el Marca no fuera el Marsa y Roberto Gómez pues es Roberto Gómez que es un tipo encantador bien efectivamente ahora lo tiene a huevo porque Arrocha es culpable de todo lo que sea culpable Rubiales la única persona que no está dentro del área del código penal no controla el AMPA no controla el AMPA es que es lo mismo pero es que donde van unos juegos lo dicen 125 tíos claro y es muy fácil conseguirlo taca taca 125 no tienes que sobornar pero dice le preguntan sobre el caso Negreira y entonces Carlos en su estilo inimitable pero fácilmente imitado dice bueno es que la plasmación documental de la compra de árbitro es muy difícil es difícil la plasmación yo cuando le di plasmación digo este viene a defender a la puerta o sea pero vamos que nos conocemos de toda la vida y tú no eres del Betis Carlos tú eres de Mataroy y eres del Barça o sea pero vamos a ver es decir también hay gente decente del Barça yo sigo algunos youtubers del Barça Eddie 92 Guijarro en clave blaugrana hay 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 gente del Barça decente y Carlos sin duda lo es aquí demasiados y el peor son los del Atlético pero bueno lo llevamos porque en fin los del Atlético son españoles el Barça no el Barça no el Barça es el Ministerio de Asuntos Exteriores del Golpe de Estado y por cierto el portavoz de Tsunami Democratic ahora que lo investiga García Castellón se llama Giuseppe Guardiola y vive en Manchester ese es el que hizo la campaña de Manchester debería llamarle no no que venga que venga a Madrid a declarar están siempre con esto de que es difícil plasmar o probar lo de la compra de árbitros pero lo más difícil es demostrar que se ha pagado y es lo que sabemos el día 17 viene a Madrid con lo cual ahí tiene una ocasión señor García Castellón estupendo aparte de ser derrotados como merecen etcétera pero es que además la prueba de que es del Barça mi amigo Carlos es que no ha leído lo que dice el juez Aguirre el juez Aguirre dice corrupción sistémica de los árbitros ya clara no hay que pagar uno por uno porque estaba comprado el sistema y lo explica por cierto que antes de olvidarse lo había explicado corre el año con el Villarato porque la fórmula es esa y lo habían denunciado Ramón Mendoza y don Jesús Gil y don Jesús Gil con nombre y apellido Enríquez Negreira Lendoiro también también y a gusto y luego por no olvidar otra cuestión el Villarato que había a nivel europeo porque yo le recuerdo que lo que se hizo con el Barça en el Santiago Bernabéu en el año 2011 que hay una entrada de Pepe a Dani Alves que no le toca y le muestran roja y el Madrid juega 60 minutos o 50 y tantos con 10 y Mourinho y Mourinho da la clave a ver si va a tener algo que ver el patrocinio de la UNICEF con este trato de favor de los árbitros y es que el turco que era digamos era el que llevaba los asuntos era el Negreira había un Negreira que se llamaría Negreiren que era el turco y el turco llevaba la UNICEF que patrocinaba el Barça se llevaría una bonita comisión y era el que defendió y ya pasó eliminatorias el Barça que no desde que yo veo fútbol y hace años ya no recuerdo nada igual a Stamford Bridge aquel partido de semifinales o Brevo Madre mía pero es que no no hay parangón a eso y ese fue el que le dio la Copa Europa y el del PSG que alargó el partido 7-8 hasta que marcó hasta que ganó hasta que clasificó el Barça una cosa bueno pero todo esto Mourinho en su día grande don José Mourinho hombre es que venía del Barça lo conocía sabía de lo que hablaba y él estaba en el Chelsea cuando claro además cuando pasó aquel día bueno pues Colacell para Carlos Herrera si se quita del Barça y se anima a enfrentarse a la mafia oye también puede hacer campaña contra la mafia del fútbol y gana porque esta gente es muy cobarde yo creo que lo tiene muy difícil vamos a enviarle el corazón es un mundo endogámico bueno Carlos haz lo que puedas pero quítate del Barça qué tal muy buenos días hoy quiero haceros una pregunta también a nuestra audiencia cuánto o cuándo nos damos cuenta de que nuestros tejidos están envejeciendo demasiado o necesitan un extra o están apagándose bueno lo podemos notar en el pelo en las uñas también en la piel y lo importante es que entendamos lo que ocurre en estas estructuras no solamente en las externas sino también en el interior en el organismo en los órganos los huesos en las paredes de los vasos sanguíneos y para unos y otros para los tejidos que vemos y los que no vemos hay una fórmula magistral para recuperar su energía y su solidez y es Colacel Antiox de mundo natural nos ayuda a combatir el envejecimiento de la piel el descolgamiento la flacidez con la ayuda de los antioxidantes más potentes los que se incluyen en Colacel Antiox fijaos nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes como el liberatrol el extracto de granada y sobre todo la vitamina C que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note es tan potente que con una sola toma diaria equivale a tres envases de cualquier otro producto así son en Mundo Natural así que pregunten a su farmacéutico dietista llamen a 914460000 o en la web www.parafarmaciamundonatural.es Mundo Natural Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos Bueno, estábamos recordando que ayer en la presentación del cosío del siglo XXI que es el libro de Andrés Amoros del arte del toreo pues hablamos de esa patología animalista que es lo propio de una civilización en decadencia y yo recordaba que es que ayer me mandaron unas imágenes de una chica mona por cierto mona pero que se auto percibe perro no perra perro y entonces la perro ella come comida de perro ladra como un perro se pinta como una mujer perro y además tiene un hueso que hace así y exhibe y hace pipí como un perro si, pero si es perro levanta la pata va siempre a cuatro patas va a cuatro patas si, si va siempre a cuatro patas y ladra y sale a la calle a cuatro patas si, si cuando la sacan tiene un collar que la sacan porque es perro y levanta la pata para orinar porque es perro macho si, si porque ella no es perra es perro bueno y hace poco vi una que se auto percibía gato y esta se había ido operando hasta parecerse a un gato y entonces claro el gato es una señora pero es un gato y dice bueno vamos a ver esto lo que no haría nadie es con un toro a ver como te auto percibes toro bravo y luego te plantas delante de un torero que no cuatro años corriendo en la dehesa hasta convertirte en un toro bravo antes se produjo esto que bueno casi puede sonar a broma esto es un problema mental grave creciente hace poco dimos la noticia de una niña que se auto percibía gato y su madre estaba encantada con que su hija sin ser ella gata se auto percibiese gato entonces en vez de llevarla al pediatra la llevó al veterinario entonces lógicamente el veterinario se negó a atender a su hija porque no es un gato sino un ser humano bueno es que lo denunció denunció la madre a la veterinaria estas cosas se están pasando no no pero esto está pasando no solamente el caso famoso de Fanny Les Gallines que era una teórica comunista de del animalismo y estas son de las que piensan que el hombre es una porquería que es obra de la humanidad citaba ayer a Singer o Singer o sea el idiota que dice que la única especie mala que hay en la tierra es el hombre a la que increíblemente especie pertenece Singer y en lugar de suicidarse antes de escribir nada dice que lo bueno es cuando ya no tengamos hijos y entonces ya se extinga la especie humana y reinen los virus los gorilas los perros o lo que sea y los dinosaurios y las ratas y las ratas y las cucarachas que se comerán a las ratas bueno pues Fanny Les Gallines así llamada porque decía que Les Gallines Les Gallines no saben que el gallo no el galle el gallo las viola cosa sorprendente porque esto de la violación parte del consentimiento y dado que los animales tienen un instinto y obedecen a su instinto y además en fechas concretas etcétera eso no existe salvo en la mente perturbada de Fanny Les Gallines y Fanny Les Gallines luego resultó que es yo no sé lo bien ok una dominatrix que vendía sus servicios sexuales para tratar como un perro a cualquiera que le pagase una pasta y una de las hazañas de esta pandilla tenía una amiga Les Gallines que sería pues no sé Les Conejes o lo que sea que esta decía que esto de los toros los toros se embestían y a veces mataban gente porque no se les trataba bien y entonces para demostrarlo salía al lado de un ternero con una lechuga y me decía ¿ves? como no embiste y el ternero miraba a la lechuga miraba a la otra y decía ¿pero esto qué es? o sea bueno no pidió la muerte el ternero para perder revista va a tener un problema ahora porque van a abolir su actividad principal el partido socialista si el partido socialista va a abolir yo cuando vi ayer el partido socialista va a abolir la actividad principal del partido socialista en todo caso la prohibirá pero va a abolir no no la prohibirá para encarecerla para que solo ellos lo puedan disfrutar hay que decir que esto de la abolición de la prostitución que es ilegal en Europa solo ha habido dos países que han intentado perpetuar esa ilegalidad y hoy digo en la columna del mundo tú no puedes decir que una señora que puede prescindir de una vida en su vientre de un no nacido humano esa señora no es dueña de su cuerpo para venderlo o sea si puede prescindir de un feto ¿cómo no va a poder vender su cuerpo? primero eso es imposible según la ley y en Suecia retorciendo la ley como siempre metiendo la pata lo intentaron y en Francia copiaron a Suecia porque siempre hay un imbécil en Francia que copia lo que no debe bueno resultado se ha multiplicado la actividad sexual clandestina el proxenetismo campa a sus anchas la hacienda ya no recauda dinero de las que tiene que proteger y garantizar servicios sociales sanidad jubilación etcétera porque hay gente que hace eso porque es su modo de ganarse la vida más honradamente que los socialistas y ayer cuando vi a Pachi López a Pachi López y yo no entro en Sibilbao Pachi nadie Pachi nadie Pachi nadie pero que en algunos sitios era alguien o sea Pachi diciendo que hay que acabar con la prostitución y con el proxenetismo y vamos a ver el proxeneta más cercano es sabiniano digo y van a van a llamar a declarar sabiniano porque claro que es un proxenetal que tiene un prostíbulo rentabiliza y hace su fortuna con eso incluyendo Sauna Adán donde Villarejo decía que tenía grabados a todos los empresarios y ministros de izquierda y derechas gay con moritos menores de edad para chantajearlos esto dicho por él en Sauna Adán que era la sauna o prostisauna más grande de Europa en la calle San Bernardo propiedad de sabiniano junto a otra docena de emplea de establecimientos del mismo género venta de sexo y de señoritas de compañía todo tenía de los dos esa es famosa porque era el chofer de la coca está Tito Berni en fin bueno y es que además los Tito Berni porque ahí se ahí se iban a sombras hasta el apuntador los grandes beneficiados de lo que pretenden hacer son los proxenetas los proxenetas de la peor especie los que explotan a las prostitutas con la prostitución no van a acabar con el proxenetismo si hay alguna manera de intentar acabar es precisamente haciendo lo contrario con la legalización que es legalizando en Ámsterdam no hay problemas de proxenetas es que además el pobre López como es además de nadie es un analfabeto es cortico hay que empezar lo que se ha llamado toda la vida cortico hay que empezar a perseguir el proxenetismo en tiempos de Franco estaba perseguido igual que la trata pero es que hace siglos que está perseguido la prostitución no el proxenetismo es un delito es el cuatrocientos y pico del código penal pero siempre ha estado prohibido que van a inventar el punitivismo contra el proxenetismo pero si está regulado desde tiempos inmemoriales en el código penal ahora bien van a llamar a Sabiniano a una comisión de investigación y es lo único que eché en falta ayer porque después de Begoña vendrá papá es decir Sánchez no era nadie hasta que se casa con la millonaria hija del millonario Sabiniano su negocio es el sexo porque me da a mí que lo de la sauna no era por la higiene era por lo otro eximio militante de fuerza nueva mira usted no lo sabía como te vas como te vas sí señor es que como se conecta y república dominicana como no dio peso todo como era como era el lema el lugar donde todo se une todo es posible se uno en el paraíso se uno en el paraíso sí señor había una serie crimen en el paraíso sintetas no hay paraíso no sí bueno en este caso pero no estaba ambientada en la república dominicana sí sí sé lo que quieras en el lugar que lo tiene todo nosotros los socialistas te lo garantizamos es la mañana es radio bueno el tiempo es muy sencillo de contar cielos rasos despejados olvídense hasta de los chubascos en Galicia nada pero nada es nada las temperaturas muy bien en Madrid nos vamos a ir otra vez a unos 23 24 grados la máxima es que me han quitado el guión así que voy a ir de memoria Córdoba y Jaén podría ser 28 grados Córdoba y Granada y Granada vale 28 grados Córdoba y Granada en Jaén no creo que se queden y la mínima pues Teruel para eso no hace falta guión 6 grados Luis Fernando recobrarte eso es Federico recobrarte es ayuda fundamental que necesitan tantos autónomos y empresas en España que atraviesan dificultades que acumulan facturas por cobrar y que necesitan soluciones recobrarte se las ofrece son ágiles eficaces y además no tienen que adelantar ni un solo euro porque el procedimiento judicial lo asume en este caso recobrarte toda la información en el teléfono 900 90 90 10 900 90 90 10 en recobrarte puntos como cotizan hoy los héroes del silencio mira suben suben con mucha fuerza en este momento 10.858 puntos en un 1.35 que se anota un 0.99% en dos semanas en dos semanas se han subido más de 100 puntos claro y están ahí si es que las empresas españolas valen mucho más de lo que cuestan en un mes don Federico ha subido el IBEX mil puntos pero es que las empresas repito valen más de lo que cuestan el problema de las empresas españolas que son muy buenas y están muy baratas bueno Telefónica vale 20.000 millones y Telefónica es una impresión es una impresión del 9 lo que dice el Gavarian y por supuesto el PSC dice bueno si no vamos a mandar por lo menos ya que no tengo que me pongan donde haiga son así en el peor mes para Sánchez ayer por cierto salió una noticia que permite estar en más de un consejo de administración eso es una golfería eso que es un delito como un piano eso es chavismo puro total eso es eso es colocar al PSC para que no se crea es que don Federico es que el Estado tiene acciones en Indra tiene acciones en Caixa y va a tener acciones en Telefónica cuidado eh cuidado que eso esto no es ninguna broma y lo están metiendo de tapadillo al mismo puede ser Rosauro Baro puede ser Luis Rubiales puede ser Begoña Gómez puede ser Sabiniano lo puede tener en los tres consejos de administración en dos al menos dos 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 de momento de momento es un escándalo es una barbaridad y presidir y presidir y presidir exactamente puede ser presidente de una compañía y consejero de otra bueno pero eso eso es Chávez eso es lo que hizo Chávez Indra Indra es la que cuenta los votos pero que es lo que hizo Chávez en Venezuela repartió hizo la piñata igual que en Nicaragua con los amiguetes los puso todos robaban a los empresarios y le ponían a los amiguetes en los consejos está inventado todo bueno tengo curiosidad a ver hemos dicho si hay algunos oyentes de la República Dominicana que no estén controlados por el PSOE que nos llamen pero no ha llamado nadie pues por la República tenemos uno pero a mí me da la sensación de que es más de la zona del Bierzo ahora le vamos a escuchar pero bueno Rubiales están la República Dominicana los comisionistas de la trama Ábalos viajan también mucho a la República Dominicana en el mismo país reside el presidente de Globalia matriz de Europa padre e hijo exacto con los que hace negocios Begoña Gómez Felipe González tiene nacionalidad dominicana como José Bono que pasa allí largas temporadas que abrió camino como en Guinea el pionero fue don José Bono sí señor bueno pues los oyentes piensan aquello de algo tiene que tener el agua cuando la bendicen sí entonces pues para el próximo vuelo de esos extraños que hace hay overbooking en el Falcon presidencial me han dicho que en vez de la romana se va a llamar la socialista podría ser debería llamarse así la romana en tiempos ahora es cartaginesa sí sí les escuchamos a la vuelta es la mañana es radio bueno pues es una pista lo que estamos escuchando es una pista para el nuevo mote que hemos recibido hoy de uno de nuestros oyentes una de nuestras oyentes es un mote para la ministra de igualdad la de las plumas para Ana Revolta la Jerónima Pocahontas ay Dios mío Pocahontas Jerónimo pocahontas pocahontas no oye un respeto a pocahontas sí señor pocahontas era una belleza Jerónimo pues era un indio muy noble fiero y tal pero guapo no era o sea y fue una ayer una imitación descarada de aquella otra vez que Irene Montero pero hay que bueno pero es que esta se volvió loca ella se volvió loca pero también tenemos que insistir en que Jaime de los Santos estuvo muy bien es que de las intervenciones que hubo muy bien la sacó de quicio por eso se volvió loca es que cada vez que en la prensa esta vemos crispación y tal es que la oposición está bien sabes la primera vez en que apareció crispación cuando empezamos a hablar de la corrupción de Campechano en la vanguardia me denunció a mi José Luis de Villalonga un artículo en la vanguardia pues eso han pasado 32 años o sea está inventado todo cada vez que pilla a alguien corrompido es que está crispando el tardofilipismo es cuando se inventa el término de la crispación en esa época que salían los fondos reservados salía Filesa salía las escuchas del Césir salía el caso Roldán y era la crispación oiga ustedes son los golfos los que crispan son ustedes robando ¿cómo no te vas a crispar con un tío que está comprando su vestidura a los delincuentes perdonándole los dedos pero vamos a ver que es que Hanley Cebrián que me puso una querella por llamarle Hanley que perdió naturalmente el del Crítorix sí pues Hanley llamó el sindicato del crimen a los que denunciaban la corrupción del GAL o sea del GAL de los fondos reservados todo pero bueno yo me acuerdo Palomino el puñado del presidente el búnker de la Moncloa el BOE dos veces los botes de la Guardia Civil de los huérfanos los robaron Roldán antes otro y otro después los fondos reservados de interior Urralburo Luis Roldán Categorio o sea el que más pero toda la trama de Ibercorp Solchaga tuvo que dimitir por corrupción Narsís Serra tuvo que dimitir por corrupción Mariano Rubio tuvo que dimitir por corrupción es decir cayó un gobierno pero es que en aquella época mi hermano pero en aquella época pillaban a un tío y dimitía ahora si puede te manda al otro barrio esto es la mafia sí sí bueno pues antes de porque precisamente preguntábamos esta mañana si creen que por estos escándalos todos la forma que tienen de actuar los ministros en el parlamento si pensaban los oyentes que estamos cerca del final de la legislatura antes de eso quiero comentaros que al parecer Ana Redondo la ministra de igualdad poca gente la que ha puesto Oscar Ponte esa misma pues es que es íntima amiga del del ministro de transportes tiene una relación muy cercana así que bueno claro debe estar hoy muy enfadada la ministra de igualdad con el ministro precisamente por el ataque ayer a Esther Muñoz como ministra de igualdad sí para ellas las mujeres de derecha tienen que estar ninchadas bueno es que este señor este impresentable el fin de semana pasado dijo que Ayuso tenía un testaferro con derecho a roce eso lo dice un diputado del PP y se tiene que ir a vivir a Marte como muy cerca el ministro de transportes acaba de publicar en su perfil de twitter un tweet sobre la última información que publica el diario público y que hace referencia a la cuñada de Isabel Díaz Ayuso ahora es la cuñada es la cuñada de Isabel Díaz Ayuso un concurso para una plaza en el ayuntamiento de Villanueva de la Cañada fíjate que según esta información del público bueno pues fue amañado directamente para dárselo a la cuñada de Isabel Díaz Ayuso esto lo dice en público o sea Robles efectivamente bueno pues dice Oscar Puente esto es de hace una hora ancha es Castilla no se privan de nada la cuñada de Ayuso obtiene un puesto de funcionaria en un proceso a medida en Villanueva de la Cañada y retuitea la información la mujer de Tomás Díaz Ayuso la hermana de Alberto González Amador quien es no sé porque es que es una cosa primero desenterraron al padre para asignador civilmente luego asignó al padre con Alzheimer además con Alzheimer no no pero es que después de fallecido y que aparte de todo la madre o sea le dieron ayudas con otros socios no las devolvieron porque tenían la empresa en quiebra pero es que 14 años después la madre tiene embargada la pensión por el impago de esas deudas a las ayudas que le dio la comunidad autónoma luego intentaron matar civilmente al hermano ahora al novio y ahora a la cuñada al exnovio a la cuñada y en esto está el ministro bueno hay que decir que la banda de público también asaltó a los hijos del hermano de Isabel Díaz Ayuso ¿os acordáis? sí señor o sea cuando estos dicen no porque es que hay que ver que protestan no es que están los pirracas que son los pirracas de Pablo Iglesias la gentuza que este lo cogió uno era de Rayo Vallecano con toda clase de antecedentes penales que son los que apedrearon en el mitin de Vox los bucaneros los bucaneros pero pirracas que es un grupo es que han estado en la cárcel alguno de ellos con condenas por intento de homicidio en fin pero lo que es sorprendente es que un ministro se dedique a esto a estas horas de la mañana mañana vamos a ir a Málaga vamos a hablar de la Costa del Sol bueno hace cerca de 10 años que no se invierte un duro 6 años de legislatura socialista en esa zona en los municipios de Málaga en la Costa del Sol ni en carreteras ni en trenes ni en infraestructuras desaladoras tras bases por supuesto nada de nada de nada hay que decir que le está viniendo muy bien el socialismo vamos en fin vamos allá les vamos a escuchar el final de la legislatura que no estamos en Navidad que todavía falta mucho para Reyes aquí estos van a aguantar van a aguantar carros y carretas a Sánchez no nos lo quitamos ni en pintura sino miren al famoso Putin que todos los que van en contra de él desaparecen o los desacreditan pues cada vez me creo más después de estos casos de corrupción que el beso de Rubiales a Hermoso fue la excusa que utilizó este gobierno para echarle porque ya sabía que este tío tenía mucha corrupción detrás otro caso más de corrupción que conocía Pedro Sánchez igual que el de su mujer Begoña Gómez y Coldo y Ábalos lo de Rubiales también lo conocían escucho que Rubiales está en República Dominicana ¿por qué no incluyen ese destino en los viajes del inserso? es que veo que todos los cercanos y cercanas a Sánchez van mucho por allí qué bonito tiene que ser aquello que yo también necesito sacar algo de mi pensión para guardarlo allí así que señor presidente por favor cuando tenga una plaza libre en el Falco avíseme aquí desde la República Dominicana Santo Domingo no de la calzada que cantó la gallina después de la sábado no de Santo Domingo República Dominicana estoy aquí en un malecón y acabo de ver pasar a uno ahí besuqueando y venga a besuquear y a besuquear yo bien pensé que sería la Yolanda Díaz pero al ver que era el huevón que era calvo y me di que era el Rubiales la UCO va a ser disuelta por el PSOE como la unidad esta del campo de Gibraltar y Rubiales va a ser un Puigdemont si no al tiempo qué nivel el que exhibió ayer la izquierda en el Congreso era de vergüenza ajena qué gritos qué argumentación qué vergüenza y Pocahontas la de igualdad como gritaba por el amor de Dios qué tía esta señora tan soberbia de ayer de vergüenza 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 esta la encuentra mi hija mucho en el supermercado ve todo el centro de Vallado le dice y es íntima del prepopuente del bastodontes me encantan los oyentes por favor esta señora que se encuentra su hija en el supermercado con una nana redondo que nos diga qué productos compra si es marca blanca si son productos de marca no, no esto es como la como se llama la gallina ecologista esta cosa que vale todo compras un huevo de gallina donde hacía la compra como se llama la garbancita la garbancita la garbancita la garbancita te venden un garbanzo por diez veces su valor en Mercadona pero pero es ecológica en fin bueno pues vamos a ver si ha hecho alguna fechoría más tu itipuente bueno tenemos de todo porque está Ayuso en la asamblea de Madrid tenemos comisiones y todo tipo de plenos en el congreso de los diputados ahora confiamos cada vez cada vez que atacan a Ayuso suben votos y esto es tan descarado claro que decía no me acuerdo que decía el otro día o no pero chicos es que no aprenden pero Alfonso Rojo decía si es que no aprenden cada vez que la calumnian gana un escaño cada vez que le insulta suben votos podrían cambiar de opinión no pueden reprimirlo yo entiendo es que Ayuso es una mujer atractiva pero Pedro Sánchez puede perder toda esperanza es inútil por la fuerza no no es como estos baturros que dicen como me gustas mañate y una piedra o sea es que son así les excita y le tiran piedra así no no las piedras se vuelven contra ellos y en lugar de 70 escaños en las próximas elecciones tendrá 75 pues bien que sigan ya porque este es un pueblo de tabernarios como decía Tezanos pues mira tú quien monta tabernas ahora bueno sí pero no va porque el cóctel de Polonio yo no iría allí yo desde luego una taberna comunista fervorosos de Putin y jamás la cual hacen analogía de la peor ideología y más asesina de la historia de la humanidad hacen analogía vamos apología de yosu ternera no tiene rampa discapacitados vulnera las leyes que quiere implantar la señora Díaz sobre el cierre de los bares no tiene rampa entonces es una guarrada de sitio hay que decirlo y además cuando te refrescas imagínate que te puede salir por allí y luego si eres mujer tienes que tener cuidado si vas allí y está iglesias porque te puede invitar a ir al baño o monedero si o monedero pero ahora todavía bueno vamos allá es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos bueno vamos a ver se ha descubierto si algún perro que pasó por la proximidad de Isabel Díaz Ayuso es culpable de alguna mordida porque aquí las únicas mordidas son las de algún perro que sea de la derecha bueno a ver rápidamente Federico porque hay muchísimos asuntos Puigdemont va a presentar esta tarde su candidatura a la Generalidad de Cataluña hay que decir que no hay novedades sobre la negociación entre Partido Popular y Ciudadanos pero si ha quedado constancia hoy de una guerra abierta en la formación naranja a razón de este asunto y lo ha dejado claro el negociador por parte de Ciudadanos Adrián Vázquez que protagoniza hasta ahora un desayuno informativo aquí en Madrid y allí está Luis Díaz Luis que tal buenos días si muy buenos días Adrián Vázquez muy prudente en este desayuno informativo aquí ha asesido por cierto la que fue vicealcaldesa de Madrid Begoña Villaciz de momento no ha querido desvelar cómo avanzan las negociaciones con el Partido Popular según el eurodiputado su intención es alcanzar un acuerdo pero lanza algunos dardos a miembros de su partido de Ciudadanos que se están paseando los medios para airear dice y entorpecer las negociaciones ya se sabe ya se sabe que cuando estás negociando algo de tu comunidad autónoma pues lo sientes como propio y es normal que la gente se ponga nerviosa y quiera definir los marcos de una negociación en la que no está en los medios eso yo creo que daña la negociación pero también creo que es algo humano y que hay gente que no tiene la cabeza fría o entiende exactamente lo que nos estamos jugando que tal vez cometa esos errores sin embargo lo que yo sí puedo decir y esto ya es una opinión personal y no hablo como secretario general de Ciudadanos es que si hay un momento en la historia de la democracia española en la que hay que hacer un frente amplio tanto en Cataluña como en Europa para revertir todo lo que he explicado hoy y evitar que llegue a mayores es ahora y si hay gente que no entiende eso es gente que tiene que dejar de mirarse al ombligo y tiene que mirar hacia afuera y quien quiera recibir ese mensaje que lo reciba como os estamos contando Vázquez no da nombres es prudente pero todo apunta a que estaría hablando del líder de Ciudadanos en Cataluña Carlos Carrizosa que es como ser líder en el cementerio no pero vamos a ver no pero que sentido tiene quitar a tíos tíos tuyos en las listas para meter a gente de un partido que está desaparecido que ha desaparecido un partido por cierto que toda esta gente Adrián Vázquez Carrizosa todos son los que montaron la moción de censura en Murcia y contra Ayuso y esto les vas a premiar metiéndolos en puestos de salida en las catalanas pero Eduardo yo creo que lo que está claro y creo que después de escuchar a Adrián Vázquez en ese desayuno ya es meridiano es que aquí hay dos frentes dentro del partido Ciudadanos o lo que queda de Ciudadanos Carrizosa por un lado que está haciendo su campaña particular Carrizosa por un lado que está haciendo su campaña particular en los medios sin pintar nada y estar en las negociaciones y el negociador de lo que queda de Ciudadanos que es Adrián Vázquez para mí estoy de acuerdo contigo en una cosa Ciudadanos murió hace tiempo por tanto hablar con un cadáver lo que pasa es que el marco mental en que se mueven los chanquetes de Génova y que todavía le coaptan la oreja del César Feijó es que Ciudadanos es algo y que hay un voto del PSC que se va a volver a Ciudadanos es mentira como el voto del PSOE que se iba a ir a las generales al PP mentira todos estos señores son los que montan insisto las mociones del 21 en Murcia en Madrid y en Castilla y León y les vas a premiar insisto con puestos de salida pero de verdad lo que se puede concluir también y quizá es lo más preocupante es que yo creo que toda esta negociación que se está además bueno pues prorrogando demasiado lo que lleva a concluir es que Feijó no tiene claro a quién va a nombrar líder en el Partido Popular en Cataluña es lo que como dice hombre de cara a las europeas se puede incorporar como independiente pero en Cataluña mira vamos a ver es la manía de que Ciudadanos legitima algo Ciudadanos es la corrupción es la corrupción lo que monta Inés Arrimadas con Ábalos es la corrupción total para cargarse al PP pero Federico que no es no es solo Inés Arrimadas es que ahí estaba Adrián Vázquez y sobre todo y por encima de todo estaba Carrizosa que eran los ideólogos de esa emoción de censura y Aguado y Aguado esperaba su momento ¿quién es Aguado? bueno que en paz descanse bueno a ver ha concluido hace unos minutos en el Congreso el debate sobre la creación de la comisión de investigación impulsada por el PSOE para auditar la compra de material sanitario durante la pandemia el verdadero propósito de esta comisión es llamar a declarar a Isabel Díaz Ayuso proteger a su vez a Begoña Gómez y ha quedado claro durante el debate cuando ha tomado la palabra la portavoz socialista Esther Peña la mujer del presidente no tiene nada que ver que está fuera de toda duda y que no hay caso machismo es atacar a una mujer por ser mujer lo que no es machismo es señalar actitudes mafiosas que utiliza una mujer y es que Ayuso claro que sí es responsable de su actuación política porque exejarer y mentir por el mismo camino suelen ir bueno pero esta pobre adoquina porque no es peña es adoquina esta pobre desgalichada pero vamos a ver que es que no se es que se olvida que todo lo organizó el ministerio de sanidad que solamente cuando fracasa el ministerio de sanidad se encargan las comunidades autónomas que compren y que este gobierno abyecto porque estaban los mismos cuando Ayuso consigue mascarillas de calidad le llama mascarillas insolidarias porque no eran la basura de mascarillas eso eso cuatro meses después que es lo que hace que hayan muerto 120.000 personas y no 20.000 de lo que son responsables ellos y que el de las residencias el del gatillo se llamaba Pablo Iglesias al que Sánchez felicitó por su ejecutor bueno y luego había que llegar al 8M exacto y si se hubiera cerrado España una semana o dos antes hubiera muerto como usted dice la décima parte un mes antes cuando se cerró Italia eso es una cuestión estadística claro y esta cosa norcoreana de que Begoña Gómez está fuera de toda duda no ya es que sea es que como dudes de la mujer del gran líder estará fuera de toda duda pero está absolutamente dentro de Globalia desde luego su trayectoria no es decir que el partido popular no va a desviar la atención de Begoña Gómez y ha pedido a la oficina de conflicto de intereses el expediente por el que rechaza su denuncia que es el paso amigo el paso previo para acudir probablemente al tribunal supremo pero como va a dirimir un conflicto de intereses en el gobierno una oficina que depende del gobierno es que la oficina es un conflicto de intereses en sí mismo pero es que porque es el paso necesario para ir a la audiencia o al supremo yo no critico que vayan a la oficina también pero digo que es que la oficina no pero está muy bien que diga a ver explícanos porque sabes quien fue el consultado Bolaños imagínate bueno una vez más en la asamblea de Madrid Isabelía Zayuso está siendo objeto de las críticas por todo esto que está saliendo interpelada en esta ocasión por Juan Lobato el líder del PSOE ¿a Sánchez le preocupa donde duermo? porque le quito el sueño porque es una obsesión lo que tiene conmigo miren ya es mucho lo que intenta tapar conmigo las ayudas millonarias a las empresas de los amigos de su mujer más de 1.100 millones de euros entre ayudas créditos y avales los 40.000 euros al año de los viajes de Begoña Gómez para volar al Africa Center los consejos de gobierno donde Sánchez no se inhibió ante un evidente conflicto de intereses 39 viajes a la República Dominicana en Falcon que Sánchez se niega a explicar es que han dado en hueso es que no han perdido el lobezno que va a acabar como el lobo de caperucita apaleado y huyendo por el bosque y además ya se lo dijo el otro día si a usted lo van a echar bueno y un asunto si os parece que creo que recupera rápidamente ayer durante la comparecencia en la comisión del ministro Víctor Torres el popular Muñoz Abrines le afeaba la manipulación de un vídeo publicado en la cuenta oficial del ministro con motivo del 8M este era el momento usted el pasado 8 de marzo en una red social publicó un post que iba acompañado de un vídeo conmemorativo del 8 de marzo que literalmente decía la guerra civil 40 años de dictadura provocaron un retroceso en las libertades ellas fueron víctimas de violaciones agresiones físicas encarceladas rapadas y fusiladas el problema señor ministro es que cada afirmación de ese vídeo va acompañada de una foto falseada esas imágenes fueron las monjas en las checas de Madrid lo explica perfectamente las monjas y los curas violados también y mujeres por ir a misa hay que decir que el ministro se escupía al salir de misa el ministro de memoria democrática hay que recordarlo ha tenido que rectificar reconociendo los errores pero sin especificar los mismos suerte que si lo hizo el diputado popular que todos los casos que se reflejaban en ese vídeo eran mujeres violadas asesinadas o maltratadas y torturadas por regímenes totalitarios y comunistas claro es que se confundió pero es que es tan fácil tú vas a un comunista violan y matan y torturan a todos y a todas y a todas o sea lo que quisieron hacer en el 36 en España bueno vamos a ver Isabel González muy rápidamente vamos a abordar en la crónica rosa por ejemplo lo de el MI5 el MI5 Federico porque yo estoy segura que este es Nelson Silva que dice haber hecho el vídeo de Kate y Guillermo el espontáneo pertenece a Servicio Secreto Británico directamente sino a la Casa Real en el Gabinete de Comunicación tengo una tesis al respecto pues no la digas porque la tienes que decir luego en la crónica es verdad puede trabajar en los dos sitios perfectamente ya sabemos que van a obviamente expedientar a los que intentaron conseguir el expediente de valga la redundancia de Kate Middleton en el hospital en el que fue ingresada y en el que fue operada y yo insisto en que se están cumpliendo los plazos dijo después de Pascua pues después de Pascua pero no dijo de qué año luego también hay que hablar de lo de Íñigo Onieva y el Turronero porque vamos a explicar en qué consiste esa alianza que no es macroalianza y que no son socios parece aquí que van a ser como los socios de gobierno no esto se llama pequeña participación en tu en tu business en tu negocio porque me lo has pedido y luego o sea lo que los clásicos decían ceñito de meargo eso bueno lo has clavado de hecho en fin bueno y luego tenemos que hablar de la mayor prueba de amor que puede existir en la tierra si ni los puentes de Madison ni Love Story a ver acompañar a tu novio al penal cuando tú vas con tu novio a la cárcel de Navalcarnero 4 y te vuelves a casa y esto lo hace la hija de Terelu por su novio además se vuelve a casa ni sola ni borracha bueno ahí yo ya yo no sé luego cuando se monta en la Renfe que más y eso es una prueba de amor yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí tú o sea Dios no lo quiera pero si tienes que ir a ver a tu marido a la cárcel luego no vas lo abandonas yo no iría no seas infanta Cristina pues mira tal y como está funcionando España yo de ti me iría acostumbrando es mayor prueba de amor acompañar a determinados médicos especialistas de ahí lo dejo yo voy a lo que voy pero es que hay un montón de especialidades médicas en una dictadura comunista por eso la mayor prueba de amor es llevarle un bocadillo a detenido evidentemente pero vamos me parece a mí me parece tan romántico es que es como de es como de copla de concha a piquer ¿no? o sea le llevo el penal y luego te montas Fermina viendo hacer una videollamada para acá prueba de amor prueba de amor que no tiene 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 ¿sabes por qué? porque no vivieron la dictadura en tiempos de Franco cuando estaba Camacho bueno ya había muerto como ella pero metieron a Camacho en la cárcel al de la Perkins al de la Perkins porque trabajaba en la Perkins bueno y entonces Fermina su mujer le hizo un un jersey un jersey porque en la cárcel hace frío y entonces en el partido un pedazo de jersey ahora no hace calor hay calor hay problemas de todo alergias bueno entonces el partido lo tomó como prueba y todo el mundo se hizo camachos cuando hacer que no eran como el de Fermín eso es un gesto de amor pero son determinados perfiles de presos hoy en día quien está en la cárcel yo creo que el 98% o 99% de la gente que está en prisión es porque se merece estar en prisión yo no podría estar con una persona incluyendo por cierto incluyendo Dani Alves que una de las o ha sido condenado injustamente o no sé que hacen libertad las dos cosas son imposibles vamos a tomarlo por el lado como pensaba yo ayer hombre un brasileño millonario que no haya riesgo de fuga es un poco todo el mundo se fuga a Brasil hermana hermana yo no te creo seamos positivos lleva 8 meses vamos a ser positivos por lo menos hemos ganado un millón es que yo ya no sé cómo tomarme esto la hacienda va a embolsar un millón de euros cuando es una fianza es una fianza no hay que devolverlo con intereses ¿creéis que se va a quedar en España? este no podríamos votar vamos a hacer una de nuestras votaciones se va a Brasil se irá a Brasil pero vamos Brasil o Venezuela país sin convenios tradiciones Brasil no tiene convenios tradiciones vas a Brasil te protege Lula y adelante pero vamos venga vamos eso es la mañana es radio